¡Gracias! Buenas noches a todos. Un verano más nos encontramos en el patio del colegio para cenar juntos. Pasaba una agradable velada y lo más importante, recaudar fondos para la Asociación de Lucha contra el Cáncer. A todos nos une un objetivo común y es evidente que año tras año nos superamos. El local comienza a quedarse pequeño y para la Junta de Chelva es todo un honor ver vuestra respuesta. Nos sentimos muy orgullosos de la acogida que prestáis a todas nuestras iniciativas y aprovechamos para dar las gracias por estar aquí por vuestra colaboración. En esta noche contamos con la presencia de don Javier Llombar. Él forma parte del Consejo Ejecutivo de la Junta Provincial de Chelva. Don Javier, si nos permite tutearlo, Javier, porque estamos entre amigos, nos dirigirá unas palabras. Así que vamos a darle un fuerte aplauso de bienvenida. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches a todos. En principio, yo iba a hablar después, pero ahora hablo ahora, como que yo creo que estamos entre amigos. Bueno, vamos a ver. Alcaldesa, miembros de la Junta Local de Chelva. En este caso, yo quiero que me acompañe esta noche aquí una persona sin la cual ustedes, muchos de ustedes no estarían. Es Paco, por favor. Paco, sal conmigo. Yo creo que es necesario el reconocimiento que la Asociación Española contra el CAF, en este caso, yo como subdirector de la misma, quiero hacer a Paco, a los miembros de la Junta, que también las mando aquí. Sí, por favor, vengan, señores, aunque estén empezando a cenar, salgan aquí las miembros de la Junta. Venga, va. Sí, por favor. Estas son las personas que hacen posible que nuestra organización, aquí en Chelva, recaude más de 6 euros por habitante, con una donación a la organización de superior a los 9.000 euros, siendo otra vez una población distinguida en la Asamblea del año pasado. Y todo esto es gracias al esfuerzo de estas mujeres, de demás gente que está colaborando, de los voluntarios que hacen posible que esta noche estemos aquí todos cenando. Por eso yo creo que el primero de los agradecimientos van por todos ustedes. Muchísimas gracias. También, como no, tengo que agradecer a otro grupo de personas que no están aquí, aunque hay algún miembro, pero están en la mente de todos. Son esas personas que la próxima semana, el sábado y el domingo, organizarán un evento deportivo solidario que son las 24 horas contra el cáncer. A los marchadores de Chelva, mi gratitud y mi reconocimiento. Y también este aplauso de todo el pueblo de Chelva. Y nada más, nos voy a dejar seguir cenando, pero bueno, yo creo que quiero transmitirle una vez más el agradecimiento de la asociación, porque gracias a la Junta Alcalde de Chelva y a otras más, que conforman las 236 que tenemos en la provincia de Valencia, la Asociación Española contra el Cáncer sigue haciendo anualmente su trabajo. Su trabajo, que en este caso saben que es la prevención y el diagnóstico precoz. El año pasado instalamos aquí una anida móvil que la podemos hacer gracias a la colaboración suya. Este hecho permitió que en el 2013 revisáramos a más de 18.400 mujeres de revisiones mamográficas. Pero esta es solo una parte del trabajo que hacemos. También gracias a ustedes pudimos atender a más de 6.400 personas que de atención psicológica es necesaria cuando se detecta un cáncer en la familia. Por eso esas psicólogas les agradecen también su colaboración. Y también, como no, con la campaña solar, que vamos a venir el lunes 21, estaremos instalados donde siempre, en horario de 10 a 14 horas, tendremos una unidad móvil con una dermatóloga, una chica rubia muy maja, muy guapa también y muy eficaz, que de forma gratuita la revisará la piel. Por eso en estos momentos de mucho sol, lo que desde la Asociación les queremos recordar es que se protejan ustedes con un gorro, gafas, pero también que protejan a los nanos, que también sabe mandar Paco. Pues es un mensaje de prevención que les intentamos lanzar. Pero bueno, realmente esta noche es una noche de alegría, es una noche de reconocimiento del esfuerzo y del trabajo de esta Junta en beneficio de la Asociación. Y a todos ustedes, en nombre de la Asociación Española Contra Cáceres, muchísimas gracias por su presencia. Gracias.